Ella se desliza y me atropella y aunque a veces no me importe sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella Ella me pena el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va mi rival, mi compañera que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo pero con otro rostro y otro nombre, diferente y otro cuerpo pero sigue siendo ella que otra vez me lleva, nunca me responde si al girar en la rueda Ella se hace fría, se hace eterna, un suspiro en la tormenta la que tantas veces le cambió la voz, gente que va y que viene y siempre es ella que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda pero si mi boca se equivoca pero si mi boca se equivoca y al llamarla no brota, a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón era que me dice si era ella y si la vida es una rueda y va girando y nadie sabe cuándo tiene que saltar y la miro y si fuera ella y si fuera ella no para ti ¡Pues a ver! ¡Pues a ver! ¡Por favor! ¡No le pidáis ninguna más! ¡Como que la canto de arriba! ¡Lo siento! ¡Lo siento!